¡Gracias! La verdad que es maravilloso, sí me tocó porque también ahí en mi país también mucha gente pasa por esa situación, me pongo en su lugar y la verdad es bonito sacar una sonrisa a ellos que puedan divertirse, así que la verdad uno se siente identificado también con eso. Muchísimo, lo que había contado la señora, la que es la encargada de todos los chicos, la dificultad que a veces tienen para tener, cosas que nosotros por ahí somos privilegiados y tenemos esa facilidad, entonces creo que me llevo eso de tratar de valorar todo tipo de cosas. Creo que la experiencia a pesar de ello se la lleva a uno porque uno aprende a valorar muchas cosas y estas experiencias creo que son únicas. Gracias por ver el video.